Ey qué pasa gente bienvenidos a si te ríes pierden 988 por ciento imposible mejores vídeos de riso 2019 Títulos re conche tu me vas a ver qué pone ya pero el tema es que tenemos una dinámica con la gente Si la gente se ríe pone jaja y si la gente no se ríe pone no jaja en el chat Ey adelante La hueá estúpida culia Ya vale Eso para mí es un no jaja por ahora Espérate alguien se rió de esa hueá Esto es como tres cuartos de jaja pero no tanto No jaja Se están ríeando en el chat No jaja Eso es cute No jaja Perro No no le digan así Pobre perrito Hazel no Este puede ser un jaja Cuidado Puede ser un jaja gente Puede ser perfecto Bueno esto sí que es jaja y rotura de Rotura de No hueón Esa rotura de columna es jaja por supuesto Claro que sí Está buena hueón Es que arrastran a la cara hueón Que está la de nieve Oh conchito madre la hueá buena Ya ese está bueno Ese me gustó Jaja Una coperra de esta canción Tan 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 La canto tan 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 Buah chistoso eh Puta esta canción también tiene coperra Me coche tu madre hueón ¿Qué le pasó? Ese hueá no es jaja hueón Ese hueá no es jaja hueón Ese hueá se lo descontaron del sueldo culio Eso no es jaja Ya Hueón Eso no es jaja tampoco hueón Este sí lo he visto Lo tiene en el centro Ese es un poquito jaja hueón Pero hueón ¿Por qué en todos los videos? Hueón Este video lo subí a mi Instagram Este por favor Todo jaja en el chat Es el mejor video que he visto alguna vez ¿Qué estás haciendo? Porque esto es una barba Ya pero ¿Por qué le agregan a esa hueá al final hueón? No pueden estar piolas Conchas de su madre hueón Son maravillosos animales La cagaron No hueón Votó todo No 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 es jaja tampoco hueón No es jaja 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 Pobre gato hueón Lo tienen Lo más probable es que se muera la caga Y está así como ¡Aaaah! ¡Gracioso! Estoy tratando de ver cuánto falta para los Game Awards también ¡Oh! ¡Tres minutos! Soy como el Andy Culeado de Toy Story ¡Cinco minutos! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ayúdame! 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 para la cagada bueno creo que yo calé todo el agua tomo unos matienzos unos mate unos matías martin unos manteca martines me olvidé del mate tendría que haber comprado un poquito más de hierba pero recórcholes, hoy es viernes no entendí o soy muy poco argentino en mis genes como para entenderlo pero no caché no entendí nada era jaja o no era jaja argentinos era jaja se le rompió la piedra se le rompió se le rompió la piedra que tan callan para salir robando que se te rompe la piedra po weón hermano me pueden votar el video porque hay mucha gente como 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 haciéndose mierda weón puta la weá siento que hay buenos videos pero las ediciones que le meten son como el culo a ver un sur ¡No! Completa y 100% mente jajado En No more ¡Astard! ¡ENA! ¡Astard! ¿Qué pasa? César, estoy viendo videos de jajas, no me jodas Estoy viendo videos de jajas Sí sé que empezó, pero hay que ver los videos de jajas Déjame terminar los videos de jajas y cometer seguido Son videos, son pocos videos de jajas Pero son videos de jajas Mira, al perro le va a arruinar la hueá Muy gracioso, ¿ah? ¡Añan! 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 ¡Ese está jaja! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Oh la puta que me parió, weón! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Weón! ¡Si sé que empezó, гоrche, tu madre! Pero déjeme... déjeme reírme Es que quiero pasar un buen rato ¡Hey! ¿Qué? 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 Estás le falso el video así, bro. Te he editado como el culo. Thank you. ¡Qué fue ya, bro! ¡Oh, my God! ¡Cabro! Si se, es que falta un minuto para los diez minutos. No me jodan Que están haciendo si no están haciendo nada Que mal weon Que malos memes weon No entiendo weon Por favor que le pegue un pelotazo en la cabeza weon Por favor dime que lo hace weon Bien Bien hecho Ya lo arruinaron el video culia Si ya era mala la wea repitiendolo 20 veces no lo hace mas gracioso Lo siento Que mierda weon Se me fue yo weon Wait Wait ya Wait perdón Que mierda weon Oh la wea con... La wea mala Va a ser un screamer por favor diganme que va a ser un screamer y me voy a quedar a calentena Que es esto weon? Que es esto weon? Que es esto hermano? Weon que es esto? Que es esto weon? Que es... Que chucha esa edición weon? Que chucha esa edición weon? Wow weon Es como visitar el último piso del infierno de Dante la cagó No 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 No